Buenas, soy Plátanos Canario, como estaréis viendo de fondo he invitado a unos cuantos suscriptores como había comentado en el anterior directo que iba a elegir a unos 50 para darle el dinero en privado, esto no es una novia indirecto, esto lo he hecho hoy, que seguramente lo haré durante el día dos o tres veces, solamente quería demostrar que de verdad miro los comentarios que invito a la peña, que invito mucho más gente sin tener que esperar un directo para hacer lobby ahora veréis un vídeo en el que estoy en la Xbox, que supuestamente tengo todo preparado estoy empezando a aceptar las solicitudes que me habéis enviado a Xbox, como estaréis viendo es la cuenta mía, Plátanos Canarios, la que ya había comentado en los anteriores vídeos tanto yo como mis compañeros, el Tasty, el Menda, los que hemos hecho la lobby en común tengo el juego instalado ya, estoy esperando solamente que el hacker tenga todo preparado no sé si usará la tu o el monmenú, no lo estoy seguro en este mismo vídeo comentadlo, dad like, participo, cumplir los requisitos ya sabéis que luego elijo a 50 personas de los comentarios que pongáis también quería comentar que posiblemente vaya a ser directo también Menda vaya a ser directo Tasty, o sea que vamos a ver tres canales fuertes haciendo lobby se le va a pagar a los hackers para que no haya ningún problema y estemos durante un par de horitas haciendo y regalando dinero a todo el mundo espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!